Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío de la manantia de tu fuente clara ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua clara que va del monte! Así quiero verte de día y de noche ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua!